¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Anunciarles que ya a partir de mañana volverán a DPS Televisión los boletines semanales después de tantos meses, como les hacía en el vídeo de disculpas y también, como no, los informativos de Punta Llana. Así que estén atentos, queridos espectadores, porque va a llegar ese momento histórico para DPS Televisión. El primer boletín del 2016, que ustedes ya sabrán todas las noticias que vayamos recapitulando. Muchas gracias por estar ahí en DPS Televisión.